Raúl González vuelve a los terrenos de juego ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo tres noticias sobre la actualidad del Real Madrid La primera tiene que ver con la leyenda, con Raúl González Blanco porque se ha vuelto a vestir de corto y hoy ha estado entrenando con el Tottenham Hotspur Desgraciadamente no le vamos a ver jugar en la Premier League y esto es un movimiento que tiene que ver con su carrera como entrenador ya que ha ido a aprender de Mauricio Pochettino En este vídeo os voy a contar cómo va a ser la carrera de Raúl, a quién va a entrenar el año que viene y cómo se quedará el organigrama de entrenadores del Real Madrid y también os traigo dos noticias, dos rumores, dos informaciones sobre fichajes del Real Madrid Un movimiento que podría acabar con Courtois vistiendo la camiseta blanca y un lateral derecho Jugador del Inter y exfutbolista del Valencia que interesa al Real Madrid en el lateral diestro Empiezo con lo de Tibut Courtois porque sé que os va a interesar mucho y ya sabéis que os vengo diciendo desde hace mucho tiempo que mi información es que no va a venir ni Courtois, ni De Gea, ni ningún superportero este verano que la confianza en Keylor Navas es total por sus actuaciones y porque Zidane le tiene como su portero y que no va a haber un gran movimiento en la portería este verano pero la opción de la que se está hablando en Italia es que podría llegar el verano que viene ya que seguro que sabéis Courtois termina su contrato con el Chelsea este verano y él, esto no es un secreto, lo ha dicho en multitud de ocasiones, quiere regresar a vivir a Madrid donde están sus hijos, el Real Madrid está muy atento a esta situación y si esto se produjera de cara, insisto, a la temporada 2019-2020 y lo pudiera conseguir gratis sin pagar traspaso y solo abonando a Courtois una prima por el traspaso sí que se intentaría hacer con los servicios del portero belga que llegaría después de esta siguiente temporada y seguramente para competir con Keylor Navas si sigue mostrando el gran nivel que está teniendo en su carrera en el Real Madrid que seguramente lo siga haciendo pero bueno, ya os digo que para esto queda por lo menos un año y medio para que se produzca y si Courtois no renueva con el Chelsea todo hará indicar que será portero del Real Madrid a partir de la temporada 19-20 recordemos también que Keylor Navas va a cumplir este año 32 y que Teibut Courtois tiene 6 años menos así que pues bueno, cuando llegara, insisto, en la 19-20 pues podrían ser un buen tándem a lo Ter Stegen, Claudio Bravo y pensar un poquito más pues más allá en el futuro con Courtois del Real Madrid de aquí a unos años otra de las cosas que os vengo diciendo también desde hace mucho tiempo es que se va a reforzar seguro el lateral derecho yo os he contado que el favorito, el que está primero en las quinielas es Álvaro Odriozola, lateral diestro de la Real Sociedad y que probablemente vaya además al Mundial de Rusia su precio es de 40 millones pero hoy desde Italia en la gacheta de los sport están relacionando a otro carrilero diestro con el Real Madrid es Joao Cancelo, futbolista portugués de 23 años y que actualmente está cedido en el Inter de Milán cedido porque es propiedad todavía del Valencia y tiene una cláusula de 35 millones de euros que el Inter de Milán, salvo que se meta en Champions tendría muy complicado abonar siempre de acuerdo a la información de la gacheta ahí lo relaciona con el Real Madrid para los que no conozcáis a Cancelo que seguro que todos porque sabéis un huevo de fútbol tiene 23 años, jugó en el Valencia a bastante buen nivel y ahora se ha hecho ya con el puesto en el Inter de Milán es un lateral muy ofensivo con muchísima potencia con muchísima calidad y este año aunque le costó empezar ya ha intervenido en 22 partidos en los que ha generado 25 ocasiones de gol y ha repartido dos asistencias su precio es un poquito más económico que el de Odriozola ya que estaría en 35 millones como os vengo contando el lateral derecho va a ser una posición a reforzar seguro por el Real Madrid y el perfil que se busca es un Odriozola, un Cancelo alguien 3, 4 añitos más joven que Carvajal capaz de competir con él y capaz de darle una profundidad al equipo pues que se ha demostrado que no es la ideal después de que Lucas Vázquez que lo hizo perfecto tuviera que jugar en una semifinal de Champions tan fuera de posición y vamos ya con lo de Raúl González Blanco porque para los que tenemos ya una edad nos ha hecho mucha ilusión cuando hemos visto el tuit del Tottenham y lo hemos visto ahí corriendo junto a Son junto a Dele Alli junto a todas las estrellas del joven e interesante equipo inglés desgraciadamente como os decía pues evidentemente no va a volver a jugar y perdón por el clickbait si algunos lo habéis tomado mal pero me parece muy interesante que Raúl está haciendo esto porque está formándose como entrenador está recibiendo los cursos pertinentes para poder ejercer y esto es parte de sus prácticas como es una leyenda pues tiene la opción de beber de fuentes tan buenas como Mauricio Pochettino y ahí ha estado pues aprendiendo viendo cómo trabaja la metodología y bueno pues se ha vestido de corto también para estar más dentro pero bueno está aprendiendo de uno de los mejores y me parece muy interesante porque Pochettino está desarrollando un buen programa en el Tottenham ya lo hizo en el Southampton y como os conté hace mucho tiempo era uno de los futuribles y Zidane definitivamente quería irse cosa que ya ha quedado claro que no que Zinedine Zidane por suerte para el Real Madrid va a seguir el futuro de Raúl está dentro del Real Madrid y todo hace indicar que será en el juvenil B equipo que actualmente entrena Álvaro Benito un pedazo de analista y un pedazo de entrenador y de madridista que ocuparía el lugar de Guti que ya ha confirmado que deja el juvenil A así que así va a quedar más o menos todo el granigrama con Zinedine Zidane mister de la primera plantilla en el B veremos si sigue Solari o no ahí no está del todo clara la cosa este equipo se lo habían ofrecido a Guti por cierto el juvenil A Álvaro Benito que ya lleva unos cuantos años currándoselo en la cantera y en el juvenil B por donde empezaron otros como el propio Benito pues tomará Raúl y dará inicio a su carrera como entrenador bueno chicos espero que os haya molado el vídeo con tres noticias muy interesantes del Real Madrid las más interesantes que he encontrado dejarme algún comentario y compartirlo y darle a like muy importante para que el canal siga creciendo y si es la primera vez que me veíais pues suscribiros a mi canal allá en madridista vais a tener información reacciones videoblogs todo lo relacionado con el mejor club del mundo nada chicos nos vemos en el próximo videaco os dejo por aquí un par de ellos y nada adiós